Con el objetivo de recuperar la salud visual de los derechohabientes con problemas oftalmológicos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas implementará la segunda etapa del Programa Nacional de Cirugía de Catarata por un camino iluminando en la vejez. En el Hospital General, informó el director de este espacio, Virgilio Núñez. Ahorita es complementar la que ya se realizó en diciembre. Por regla general, a nivel mundial sabemos que no se pueden intervenir los dos ojos. Entonces, primero tiene que ser uno y después el otro. La segunda etapa, que es para reintervenir los que requieran intervención en su segundo ojo, se va a llevar a cabo el próximo mes, finales del próximo mes. Y pues ya estamos, ya estamos nomás en espera de confirmación de las fechas para echarlas a andar. Recordó que tan solo en la primera etapa, el Issste, logró que 130 derechohabientes recuperaran la visión al ser beneficiados con cirugías de cataratas para adultos mayores, que son los más afectados por este problema de visión. Va a haber cabida para pacientes nuevos más los que ya se tenían, porque no todos los que se operaron la primera vez van a necesitar una segunda cirugía. Entonces, más o menos tenemos, no tenemos límite pues para decir tantos pacientes, ¿verdad? A partir de esta cantidad, los pacientes que requieran o que necesiten una segunda cirugía de la que ya fueron intervenidos en diciembre van a poder hacer y vamos a poder operar nuevos. Detalló además que se puso a disposición de los derechohabientes la mejor tecnología e insumos de calidad para que las personas con problemas de cataratas recuperen la visión y logren reincorporarse a sus actividades cotidianas, familiares, económicas y sociales. Se llama facoestimulación, que es una especie de aspiración de la catarata y colocación de un lente intraocular. Van de la mano, ¿verdad? Porque nosotros al retirar una parte del cristalino, que es la zona dañada por la catarata, perdería el enfoque o la capacidad de enfoque, el ojo. Entonces, se coloca un lente intraocular personalizado y en base a eso, posteriormente se hace algún ajuste con algunos lentes de apoyo. Las cirugías se realizarán los días 23 y 24 de febrero. Las y los derechohabientes con diagnóstico de catarata e indicación de tratamiento mediante este procedimiento deben acudir a la Dirección Hospital General del ISTE Zacatecas o a la Unidad Médica del ISTE más cercana a su domicilio para ser canalizados. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.